Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mi Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Fluyen en mi Y hoy Te anhelo Señor Y estoy Perdida Sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mi Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tus palabras Fluyen en mi Y hoy Y hoy Te anhelo Señor Y hoy Y hoy Hoy Perdida Perdida Sin ti Sin ti Perdida Sin ti Perdida Sin ti Señor Sin ti Señor Te anhelo Señor Señor Yo quiero Sin ti Tu presencia En mi Sin ti 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 Gracias.